hola amigos como estan todos pues que creen donde ando? ando aqui en el mcdonalds y pues mi hermanito jesús siempre anda dice y dice que chicken nuggets chicken nuggets o papitas me gusta bastante pero bueno amigos ya tengo rato de que no les he hecho otro video disculpas disculpenme a toda mi gente hemos andado bien busy bien ocupados con las tocadas y mayoría también para eso les hago el video para platicarles que ya se acabaron las tocadas del 2023 del año 2023 ya se acabo y luego pues ando bien agradecido con dios bien contento de todos los lugares que fuimos como unas mas de 15 lugares fuimos muchos fueron privados so hay si no vieron a varios fueron porque son privados es un bando que siempre le agarramos a nuestros hermanitos es que ellos no quieren comer de donde comemos nosotros si porque andamos en unas citas ahorita recibieron un regalo pero grandisimo grandisimo ya se les estoy diciendo que estoy bien contento que que esta navidad no fuimos a mexico otra vez pero como quiera tenemos otra sorpresa un regalo un milagro pero vienen pero vienen presentaciones en mexico ya les diremos cuando en el 24 vamos para california el año que entra primeramente diosito este año 23 no tuvimos fechas en mexico si nos anduvieron llamando bastante que que quería que tocáramos mucho allá pero no pues por caso del destino ya no no podíamos pero fíjense que que se siente bien bonito se siente como si anda uno en mexico como allí en la areda en mexico es que la navidad como quiera se siente bien chido y luego más en el mcdonald's ahorita que nosotros siempre nos paramos en el mcdonald's ahí por la areda nosotros como quiera que estábamos pensando que íbamos a hacer este que íbamos a conseguir o a comprar o lo que sea tamales a tole café todo champurrado todo para para este 25 porque nos la queremos pasar a otra vez como el año pasado así echando música y todos juntos en familia pasándonos la bonita esta navidad y ando bien agradecido que este año 2023 fue un año que pues la verdad tuvimos nuestras altas y bajas pero fue un año para aprender un año que yo aprendí bastante que con mis padres con mis hermanas con mis hermanitos ando bien contento y posible fíjense como decía mi papá que este 2024 andaremos por california y también tenemos unas fechas allá allá por mexico se estén al pendiente y si son privadas pues que tiene les decimos a al owner de la fiesta ahí les decimos si les puede dar boletos o algo les quiero mucho a todos que necesito me los bendiga nos vemos hasta la próxima ya les voy a estar haciendo más vídeos para que para que sigan sabiendo de la sorpresa de la sorpresa chida que les vamos a dejar